¡Suscríbete! Pensé que estaba cerrado por la muerte del virrey. Serán tres días de duelo. Conseguí algo más de dinero. Pensaba buscarte. Más que oro, necesitamos otra cosa bastante delicada. Algo de lo que de repente no vas a aceptar. Habla de una vez. Tu taberna. Necesitamos un cuartel dentro de la ciudad. Un sitio de donde podamos sacar armas sin tener que ir a Malambo o al cercado. En caso los indios decidan juntarse con nosotros. Tú decides, Tadea. Tienes hasta mañana para responder.